¿Qué es la evolución de edificios? Entonces hacían nuevas tipologías. Vimos el palacio comunal o municipio, que es una especie de fortaleza urbana. Vimos la iglesia con sus cambios, el palazo de las grandes familias y la villa suburbana. Y ahora vamos a ver la segunda característica de la arquitectura, que es la directriz horizontal. Predominan las líneas horizontales. ¿Está claro esta característica? Esta es una herencia tal vez del románico, porque ya hemos visto en la clase anterior que en Italia, a ver si se acuerdan, el gótico no caló profundo, porque el gótico venía de Francia. Entonces en Italia era más importante en la Edad Media el románico. ¿Se acuerdan que como que los italianos se saltearon el gótico? Entonces muchos edificios van a ver que del románico pasamos al renacimiento. Entonces el románico tenía directriz horizontal. Entonces, segunda característica de la arquitectura del renacimiento, la directriz horizontal. ¿Está claro? Las líneas horizontales que predominan. Lo único que se va a elevar en una iglesia va a ser la cúpula, que va a ser un elemento que va a detentar el poderío de esa ciudad. Cuanto más alta la cúpula, más poderosa. ¿No es cierto? Bueno, entonces, directriz horizontal como segunda característica de la arquitectura del renacimiento. Gracias por ver el video.